Stain Trittar Spray and Wipe Stain Remover ¿Cansado de las manchas difíciles en la ropa de tu bebé? Presentamos mis Moos Messy Tar Stain Trittar Spray Este spray elimina manchas de comida, grasa y café sin esfuerzo Ideal para ropa, ropa interior y telas delicadas Incluye 4 de spray y 10 toallitas quitamanchas Perfecto para recién nacidos y esenciales para bebés Olvídate de la tintorería, limpia fácilmente en casa Haz clic en el enlace de la descripción